Hoy nos acompañan dos expertos, quienes además de ser actores, bueno, pues son atletas de elite, en carrera de obstáculos, ¿cierto? Y ambos son coaches. Así es. Carmen Baque y Miguel Pontón, bienvenidos. Muchas gracias. Aparte, estamos platicando ahorita que, bueno, estudiamos en la misma escuela. Así es. Y tenemos ahí varias cosas en común, el ejercicio, la actuación y demás. Encantado de que estén aquí, pero vamos a hablar hoy sobre correr. Primero quiero que me platiquen cuáles son los principales mitos sobre correr. Uno de los principales mitos es que lesiona las rodillas correr. Y la espalda, ¿no? Las articulaciones. Y la espalda. Entonces, podemos decir que sí, si se hace de mala forma y si no hay una técnica correcta, por supuesto que va a lastimar. Pero si tenemos una buena técnica, si lo hacemos de la manera que tiene que ser, no tiene por qué lastimarnos. Porque al contrario, el running es algo que es saludable y va a fortalecer nuestras articulaciones, cartílago, huesos, músculo. Hablando de las técnicas, Miguel, ¿cuáles crees que sean así a grandes rasgos? Mira, básicamente, la gente, pues, la técnica en realidad es innata al ser humano, pero vamos desarrollando malos hábitos, como por ejemplo correr con el celular en las manos. Eso deforma el braceo, entonces de pronto la gente va braceando así. O, por ejemplo, el que es súper importante que es la punta del pie, siempre la punta de tu pie tiene que ir apuntándose arriba. De hecho, la técnica de los estadounidenses es con la punta del pie hacia arriba porque te permite que caigas con los metatarsos, lo que ellos le llaman el dorsiflex. Entonces, caes con la parte más suave de tu pie. Amortiguando un poco. Exactamente. Y entonces, al hacer eso, naturalmente, tu peso se inclina sutilmente hacia adelante y ya solo tienes que proyectar la cadera un poco hacia adelante. Entonces, todo el peso va inclinado y naturalmente el peso, la gravedad te va llevando. Entonces, previenes dolor de tobillos, dolor de rodillas, dolor de cadera, dolor de espalda, incluso dolor de cuello, porque obviamente cuando uno cae pesado por la gravedad del cuerpo hacia la tierra, aquí se puede endurecer. Entonces, y por eso yo no recomiendo correr con el suelo, pero correr todo el chueco. ¿Hay alguna técnica si es que yo busco correr? Porque está de moda ahorita, ¿no? Ah, pues voy a correr porque quiero bajar de peso. ¿Para lograrlo de una manera efectiva? Bueno, mira, sí correr efectivamente, y es en cualquier deporte, ¿eh? Ahorita porque correr está muy de moda. Correr aumenta el gasto calórico, efectivamente. Pero tiene que haber un trabajo no solo del entrenamiento y de la disciplina y cuántos kilómetros voy corriendo a la semana, sino la alimentación que llevo. Porque obviamente, si uno no aumenta la cantidad de proteína, sino que se enfoca mucho más hacia los carbos, más hacia los carbos y la grasa, y la mezcla de carbohidratos y grasa, eso naturalmente genera que no haya un buen tono muscular. Entonces, genera pancita. Estás quemando nada más el combustible que estás metiendo para correr, digamos. Sí, claro. O sea, además quemas, no sé, tantas calorías, 600 calorías, pero en un desayuno le metes unas 1.200 calorías. Entonces, es una dieta para subir de peso, para ganar en el gimnasio, no para bajar de peso. Entonces, debes de controlar muchísimo esa parte. Como mucha gente que se sube a las escaladoras o a las máquinas elípticas y está contando las calorías. Y dice, ah, ya quemé 500, 600, pero me tomo una bebida energética con 300 y luego más la comida. Entonces, son esas claves fundamentales. Y otra cosa muy importante sería la frecuencia cardíaca, ¿no? Porque a veces puede haber gente en los gimnasios que se pueden aventar hora y media en la elíptica o se pueden aventar hora y media corriendo muy despacito, pero su frecuencia cardíaca se queda abajo de 125 pulsaciones por minuto. Entonces, obviamente, el gasto calórico, pues sí lo va a ver porque está en movimiento, pero no va a llegar a ese punto en donde vamos a comenzar a quemar grasa. Lo que sugieren los expertos es que el ejercicio cardiovascular tiene que ser entre 30 y 45 minutos, más recomendable 45 minutos para que empiece el cuerpo a quemar la grasa. ¿A qué frecuencia? De 135, de 130 a 150, cada uno es completamente diferente, pero si nos mantenemos en ese rango de frecuencia cardíaca, ahí va a empezar la quema calor. Más o menos eso es un estimado que se calcula para las personas que van comenzando. Obviamente, cuando tú ya tienes más experiencia, lo que los corredores le llamamos más fondo, vas más o menos corriendo, tu corazón desarrolla cierta resistencia a subir rápido las pulsaciones. Tal vez una persona puede correr 400 metros a full y se le suben a 200 pulsaciones por minuto, pero una persona que ya trae suficiente fondo difícilmente va a alcanzar a rozar las 180 pulsaciones. Tal vez le llegue a pegar a las 160 y eso es lo normal. Obviamente, el corazón, como todo buen músculo, va creciendo. Entonces, en cada bombeo manda más sangre y eso al cuerpo le funciona. La irrigación es mucho mayor. Incluso tú puedes ver algunos corredores que están todos llenos de venas y es por eso. Naturalmente van creciendo las venas, ¿no? Es por la irrigación sanguínea. ¿Cuánto tiempo recomiendan a ustedes correr a la semana para alguien promedio? Digo, que no es, digamos, profesional como ustedes, pero que quiere empezar a hacer ejercicio, que no le gusta el gimnasio más. Me gusta correr, quiero empezar. ¿Cuánto recomiendan? Mira, eso es una pregunta muy interesante y de hecho, eso es uno de los mitos que me gustaría aquí, junto con mi esposa, abrir y desmentir. Naturalmente, cuando una persona va comenzando, como todos los cuerpos, hay que acondicionarlos a la actividad de correr. ¿Por qué? Porque correr es un deporte de alto impacto y muy pocas personas saben eso. Cada vez que tú caes, tu peso lo tienes que multiplicar por la gravedad y con eso impactas la tierra, entonces te inflama el cuerpo. Por lo tanto, si yo soy un corredor que va comenzando, pues no tratar de subirle a 120 kilómetros semanales. O sea, claro, ¿no? No, o sea, hay un mito que es, mientras más kilómetros corro, mucho mejor corredor soy. Y no es cierto, una buena planeación y un muy buen entrenador te va a saber manejar entre una distancia tal vez de 10 kilómetros un día y otro día tal vez te va a poner 4 kilómetros, pero la intensidad va a ser muy alta. Entonces, tiene que poder mezclar entre trotes de regeneración muscular que ayuden a liberar el ácido láctico con entrenamientos de alta intensidad que fortalecen el corazón, que fortalecen la resistencia a la velocidad y la mezcla de los dos te permite obtener un resultado. Entonces, pueden comenzar tal vez con 60 kilómetros, 70 kilómetros y poco a poco. A la semana. O sea, de 7 días. Sí, 6 días. Un día de recuperación pasiva. De no hacer nada. Normalmente se calcula 2, 3 días de intensidad, 1, descanso, o 2 de intensidad, 1 de descanso, 1 de intensidad, 1 de descanso, más 1 de recuperación.